Te gusta darme muchos celos, ¿verdad? Estás hermosa, como siempre, Jimin te ama, ¿cómo has estado? Cada vez me excitas más y más, bebé. Mi amiguito, despierta. Quítate el sostén. Quiero verte. Quiero disfrutar de tu hermosa figura, ver cada parte de tu hermoso cuerpo. Necesito verlo y excitarme un poco. Es tu culpa. ¿Por qué tienes el mejor cuerpo, mi amor? Y es solo mío. Eres solo mía. Ya quiero ir a tu casa y hacerte travesuras. Tú me hiciste muy pervertido. Tú me creaste así. Igual así me amas. Y te mueres por mí. Négamelo, bebé. Di que no me amas. Es imposible. Y yo te amo. Quiero estar a tu lado y besarte. Y castigarte. Toda la noche. Te lo mereces. Por excitarme. Y no tenerte aquí. Me muero. Te amo. Te necesito. Ahora. Misma. Lo digo en serio. Bebé, no me dejes. ¿Sí? Bebé, quiero hacerte mía. Como mil veces. Nunca me cansaría. Sería muy adictivo contigo. Sería como una droga. De la que... No puedes escapar. Jamás en tu vida... Te haría disfrutar cada momento. Al hacerte mía. Y sería delicado. Y luego... Pues... Ya sabes, bebé. Me encantas. Quiero besarte. Quiero tocarte. A darle duro contra el muro. Perdón, es que ya no aguanto. Olvida lo que dije. Fue muy pervertido. Ya sabes. Aunque sí me... Gustaría darle duro. Sabes, Jimin te... Te necesita. Quiero jugar. Ya sabes. Quiero oírte gemir. De placer. Estar dentro tuyo. Excitarte. También si se puede... Crear un pequeño... Jimin y... ¿No te gustaría? Sería increíble. Sí. Los amaría. Y yo sería papá. Y tú, mamá. Es algo que... Me encantaría. Oh, sí. Aún no te has quitado el sostén. Qué desobediente. Hazlo, quiero verte ya. Quítatelo. ¿Me quieres hacer sufrir o qué? Eres mala, ¿sabes? No dejas disfrutar a tu hombrecito. Ya verás... Cuando llegue a tu casa. Te castigaré... Te castigaré... Por ser desobediente. Te... Amo. Me vuelves loco. Loquito. Mi amor. No vayas a ver a otros hombres. Tú eres solo mía. Y... Y... Y si te... Y si ves a alguien, lo mato. Lo... Lo mato en serio. Así que... No mires a nadie. Más que a mí. Soy muy celoso. Es que te amo. No puedo evitarla. Bueno, amor. Me tengo que ir. Tengo que descansar. Te amo. Mucho. Bebé.